Tras la realización de la Asamblea General Nº 83 el pasado sábado, los delegados aprobaron la distribución de excedentes. Aproximadamente unos 757 millones de colones de copia agrierele se comenzaron a distribuir entre los asociados. La cooperativa tuvo unos ingresos brutos por 62 mil millones de pesos, pero un excedente neto de 1.035 millones. Recuerden que a esos 1.035 millones se le quitan unas reservas que tiene y quedaron 700 y el resto de millones eso va para un 14%, devolver un 14% del interés al capital. Es muy importante eso porque ahí le estamos devolviendo al dueño de la cooperativa una muestra de cariño y señales de que la empresa pues aquí hemos ido trabajando bien y hemos tenido una bonita rentabilidad. También se realizó la Asamblea Nº 27 de Credecop, donde se tomó la decisión de distribuir los excedentes y en este caso fueron 250 millones de colones. En Credecop estamos generando 245 millones, eso es lo que nos da para un 6.75% del capital social. Yo creo que en Credecop fue otra cooperativa que tuvo un crecimiento y eso pues al crecer en ingresos pero también hubo un crecimiento en asociados y eso es como por capital social. Entonces al crecer el capital social disminuyó un poquitico lo que es la rentabilidad que fue un 6.75%. El presidente del Consejo de Administración resaltó la inversión social que se concreta. Aunque estos excedentes se han repartido otros digamos, lo más importante aquí es la inversión social que tenemos nosotros. Nosotros invertimos en inversión social más de 1.300 millones de pesos en los servicios, en todas las ayudas que se han asociado y después hubo una bonificación que es la parte comercial y la parte de comercio justo por 600 millones. Entonces la generación de excedentes fueron como 1.600 millones de pesos y eso es muy importante. Estamos culminando aquí con esta asamblea muy importante donde ha sido muy bonita, muy tranquila, muy pasiva. Otro punto al que hizo referencia es la agilidad ahora en la asamblea, donde cada día se implementan nuevas técnicas para el proceso. Por ejemplo, desde el año anterior se utiliza este dispositivo para votar. Y pues también muy rápida porque antes las asambleas han sido muy tediosas por la votación. Cuando se quiere elegir delegados y con esta nueva metodología de la tecnología con botonera, que usted donde está sentado puede votar de ahí, entonces le da mucha agilidad y como puede ver usted, ya estamos terminando la asamblea. Digamos, cuando usted viene y queda en parte y vuelve otra votación, y vuelve otra votación, eso ha sido muy importante. Yo creo que este nuevo sistema nos ha dado una agilidad y COPEAire va en un proceso y esto es parte de lo que tenemos que ir mejorando poco a poco con las nuevas metodologías de aplicar las metodologías de sistemas que hay y después seguir trabajando para poder lograr que la cooperativa siga logrando las metas que tiene planteadas, los objetivos y para el año que viene pues tener un resultado Dios quiera que sea igual. Cabe indicar que la actividad se llevó a cabo en el rancho de la cooperativa ubicado en Peñas Blanca. Gracias.